Después de una reunión con la delegada estatal del PRI, se acordó por unidad que Maribel Cholet es la precandidata a diputada local por el tricolor, que participarán en las próximas elecciones el 7 de julio, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Maribel Cholet se va a precandidata a diputada local por el PRI, así nos lo dijeron algunas personas allegadas a dicho partido.